Oye, cuéntame tu versión de ti mismo. ¿Quién es Pablo Iglesias? Esta pregunta es terrible cuando uno tiene problemas con el ego y su psicoanalista le pregunta háblanos de ti mismo. Pues voy a ser muy sincero, hay dos Pablos. Hay un Pablo Iglesias que se sienta, que discute en las televisiones, que asume ser un instrumento colectivo. O sea, cuando yo voy a las televisiones hay muchos compañeros detrás que están trabajando con ideas, con datos, incluso te dicen, sonríe un poco más, no seas tan brusco, o te dicen por el WhatsApp, es decir, ahora agarra este y dale más fuerte. Es un producto colectivo, es el resultado de un trabajo, de ver muchos vídeos, de ver cómo podemos ser útiles. Y luego hay, pues digamos, una dimensión íntima que esa, pues me da más corte hablar de ella, pero que es absolutamente ordinaria. Que es, pues bueno, alguien que le gusta estar con su pareja, que le gusta estar con su familia, comer con su madre, sacar al perro, ir a correr, pues como cualquier persona. Y echo mucho de menos a ese Pablo que se podía ir a tomar una cerveza con los colegas sin que hubiera 30 personas que le piden hacerse una foto, pero para eso estamos.